muy buenas amigos que tal estáis nuevo vídeo para playstation 3 otro truquito o tip para ps3 y es que a veces por error descargamos un pkg en la ruta que no era y luego muchas personas no saben o me preguntan cómo borrarlo y es que desde administrar archivos pkg podemos borrar los pkg descargados y recuperar ese espacio perdido lo malo que sólo pkg y en la ruta package y cómo hacemos entonces para borrar juegos en iso o formato carpeta pues tradicionalmente yo siempre lo hacía con multiman desde su administrador de archivos la verdad que muy intuitivo y fácil de utilizar pero esto seguro que muchos no lo sabían y es que webman mod parece que no hay nada que no haga y es que también podemos cortar copiar o eliminar archivos de una manera súper sencilla agradecerle como no y siempre al creador de webman mod aldous tools el cual sin él no sería todo esto posible y es que desde dentro de webman mod y en la configuración de webman mod tenemos la opción ps3 webman archivos yo siempre lo usaba para ver rutas a modo informativo y quizás tú también pero la verdad es que sin necesidad de otra aplicación desde aquí mismo podremos copiar pegar y eliminar archivos más fácil y rápido imposible ps3 webman archivo nos cargará todos los directorios disponibles me centraré en def hdd 0 y también os aconsejo no tocar en def rewrite o podrías ocasionar daño al sistema y si nos fijamos nos dice el espacio disponible y si entramos el espacio que ocupa cada archivo aquí abajo tenemos las opciones delete cut y copy delete es borrar cut es cortar y copy copiar simplemente le daremos a la operación que queramos hacer por ejemplo tengo aquí el megalopack descargado en hd 0 en el directorio principal por error y así no puedo instalarlo así que lo moveré a su carpeta correcta package le daré a cut y ahora seleccionar el archivo pkg megalopack le daré y ahora miré a la carpeta de destino package y paste para copiar perfecto ya lo hicimos cortemos y peguemos rápido y fácil verdad si tienes un juego que te pasaste te defraudó o simplemente ya no lo quieres pues iré a la carpeta ps3 iso utilizando la opción delete pues lo mismo le damos y ahora seleccionar el archivo a eliminar y hasta amigos en segundos borrado sin necesidad de otros programas como iris man o multi man webman mod es la aplicación definitiva sin duda no hay nada que no haga y bueno amigos hasta que este vídeo si te gustó si te fue de utilidad deja tu like para apoyar el contenido y nos vemos en la en el próximo vídeo hasta la próxima amigos